Así es, bueno, antes que nada, muy buenos días para toda la prensa. La verdad que nos sentimos muy felices. Otro mimo más en el alma en este año 2024, porque bueno, estamos empezando ya recién. Así que la verdad que muy felices, junto a la familia Pizarro, mi hermano, todos nos sentimos, la verdad, encantados, muy felices y felicitar a toda la gente del Consejo Deliberante, bueno, por esta extinción. Y bueno, como decimos, es un mimo al alma para la música, para lo que hacemos música y llevamos la música de Jujuy a todo el país. Y mirá, mi papá seguro debe estar viendo, mi papá, mi tío, pues son los creadores de Brumas. Realmente Brumas viene ya de más de 25 años, pero al nivel profesional en discos, al nivel nacional tenemos 25 años, así que se los regalamos a mi padre, a mi tío, que están viendo en casa. La verdad, nosotros somos los hijos, seguimos, estamos desde que comenzó Brumas, así que la verdad, son bodas de plata, la verdad que no se cumple todos los días, así que llegamos, bueno, el nombre de Brumas, también el nombre de la provincia de Jujuy a otras provincias. Sí, la verdad que para nosotros, desde el Consejo Deliberante, es fundamental reconocer a los que construyen ciudad, a los que hacen día a día a nuestro San Salvador, desde distintas ópticas, desde, por supuesto, la óptica empresarial, el año pasado reconociendo a muchos comercios tan antiguos que tenemos en la ciudad, pero por supuesto también desde la cultura. Y el grupo Brumas es parte de esa cultura de nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy, 25 años de trayectoria, y de alguna manera, darles este mismo, como le gusta decir a nuestro intendente, es una de las obligaciones que tiene el Consejo Deliberante. Así que, bueno, hemos podido charlar un poco, conocer cómo vienen laburando, la verdad que impresionante la cantidad de recitales, 19 en los últimos días, así que realmente un laburo increíble, tanto acá, a nivel local, en nuestra provincia, como a nivel nacional, en otras provincias del país, e incluso internacional. Ahora nos contaban que están yéndose a hacer un recital en Bolivia. Así que lo mejor para todos los chicos, y por supuesto, que sigan creciendo y se sigan desarrollando, y que tengan 25 años más de la música.